Bueno, estamos aquí jugando a la mulana que aunque no parezca de aquí es un juego japonés como de toda la vida cuando se veían así los juegos en la super nintendo a mí personalmente me chifla todo lo retro como el que más y todo eso pero algo me llamó cuando vi este juego no sé despréndese tufillo tan es que mira eso es el menú ya despréndese tufillo de secret of Fever mode sabes alundra no sé me llamo un montón y los vídeos y todo y es que encima está en español es lo que más me flipa o sea alucino pepinos que esté en español a ver manejo con el joystick con el joystick salto vale vale tengo una cosa que cuando salta uy pero bueno esto ya vale es una paranoia con el control que cuando salta hay como un retraso o sea no puedes hacer como en el marebros que saltas y en el aire te giras como si nada o sea le cuesta ¿sabes? girarse igual va a girar pero lo que menos me gusta es que esta manera de de avanzar por las panteras no me acaba de molar pero bueno vamos para allá hay que nos encontramos o sea ahora mismo estoy es lo que más avanzado en el juego ahora mismo lo probé ayer o así y aquí no había llegado muere hijo de se regeneran cuando soy un poco putada esto no me lo habían dicho, a ver como estoy dando a todos los botones, pero, no, no abre. joder, no se sube en el aire a la escalera, pero estos detallitos los arreglen, ah, puta madre, bien pensado, ha visto la puta de, joder, no se como lo he matado, la puta esta de, joder, malditos, no me acabo de quedarme, que va para que es esta mierda, oye, pero igual arrompo eso y ya no me vuelven a salir, o lo que se, no se como va esto, a ver, no, si que salen, si, que va madre, nada, va, estas no pilladas, ven, hijo de, me la juego, me mato, joder, no se como vivo tanto, antes me tendria que haber morido, vamos, morido, estoy fino, bueno, yo creo que para, para un primer vistazo no está mal, luego si me vicio más y veo que avanzo en la trama y veo cosas interesantillas, ya lo rejugaría para, bueno, por la deleite, vuestro, o mío, si lo creo que va a ver, por total, quien cuando va a ver mis vídeos, bueno, pues eso, venga gente, hago, hago,